bienvenidos amigos sean una vez más a este su programa fiebre de gol premium hoy tenemos un contenido muy pero muy interesante con un gran personaje que honra a américa latina con su trabajo tiene muchos años laborando a nivel profesional ofreciendo ese gran talento que tiene y yo me aprecio entre sus amigos eso me da mucho orgullo porque cuando uno tiene la oportunidad y él lo va a decir en la entrevista en breve de viajar de expandir sus horizontes una de las grandes cosas que me ha pasado de conocer esta persona que tiene una calidez humana increíble que es muy asertivo cuando está trabajando se convierte en otra persona pero que no deja de ser el enrique berardi que nosotros todos queremos todo lo que trabajamos prensa lo que respetamos su trabajo todo lo que con lo que él trabaja opera lo respetan por quienes por el gran trabajo que hace y por la personalidad y la calidad calidad humana que hay detrás de este gran caballero del golf así que tendremos enrique en breve pero en el comentario inicial del programa quiero comenzar pues recordándole a todos que esta semana es una semana crucial e histórica para república dominicana con el inicio de por tercera edición por tercera vez del corales punta cana resort and club champions yo creo que la gran oportunidad que tiene el país de albergar un evento de esta magnitud al que nosotros tenemos que darle las gracias por siempre a la familia rainieri por poner en escena un evento de esta magnitud y de este calibre en nuestro país tres años y el cuarto asegurado ya han ya han informado que la fecha del cuarto va a ser del 18 al 22 de marzo del año que viene con dios delante ya estaremos en otra stage en lo que a la pandemia se refiere mientras tanto hubo cosas que cambiaron siempre se había dicho que el evento porque cuando se anunciaron los eventos sin público la esperanza era que para septiembre pues ya pues estuviera un poquito más suave todo esto pero a pesar de que ha bajado verdad la intensidad en algunos lugares todavía el billet tour mantiene ese cuidado como tiene que ser para que sus sateletas estén en una burbuja de hecho muy complicada la acreditación de la prensa muy complicado el hecho de que no haya público hasta para los mismos jugadores que van a participar en un evento que por primera vez va a tener después que la pandemia suspendió todo este va a ser el primer torneo que va a tener un programa iba a ser muy pero muy limitado y eso es esa persona que va a participar en el día de ayer el sábado 19 que grabamos el que estuvimos trabajando pues ese día se hicieron las pruebas para que los jugadores puedan tener la puerta abierta y poder estar en el programa jugadores locales así que la burbuja accionando en el billet tour tengo en mi nota por aquí que debemos recordar que jugaban 120 124 jugadores y este año viene en 144 nosotros nos hizo mucho bien para que ustedes vean que cuando algo malo como lo que está pasando en el mundo sucede pues alguien sale beneficiado en este caso como nosotros porque vamos a tener una cobertura de televisión mucho más grande que la que históricamente se ha hecho vamos a tener en vivo de gov channel de las desde las 3 a las 6 de la tarde diario y con repeticiones durante el día y también en bici sábado y domingo está transmitiendo desde 3 a 6 lo que nunca ha pasado siempre ha sido por gov channel una cobertura mucho más pequeña y por ellos bien también mucho este año tendremos una cobertura mucho más grande 144 jugadores se va a premiar por primera vez el ganador con un pase al masters que se juega y ya para el año que viene imagino no sé si será para este la verdad que tengo que averiguar la bolsa tuvo un incremento de un millón de dólares eso es significativo porque los jugadores andan de atrás de eso y es una de las razones por la que siempre siendo este un evento secundario detrás de uno de los eventos grandes del doble y si ahora operando con aire propio verdad yo creo que se le ha puesto pantalones largos a este gran evento que tendremos en el país así que destacar también que en lugar de los 300 puntos que acostumbre el evento tendrá 500 o sea que realmente le han hecho un upgrade a todo lo que va a pasar aquí en corales y por eso celebramos junto con el grupo punta cana con iran silfa con manuel sahur con la familia rainieri con todos los involucrados con los voluntarios los que vamos a trabajar allí pues celebramos la presencia del pg tour en el país finalmente de no no debo irme antes de eso porque el otro día tuve en una en una llamada que me hicieron un programa de televisión yo tengo que defender el área donde trabajo hay que destacar señores que el pg tour es la máxima entidad de nuestro deporte así como mlb lo es para el béisbol nba para el balonceto NHL para el hockey y alguien me decía si eso tenía una importancia de un juego de béisbol de grandes ligas que no lo podemos saber porque mlb nunca ha tenido un juego de béisbol de grandes ligas en el país en el juego de exhibición pero no de calendario nba tampoco entonces el único deporte históricamente que ha tenido eso que dentro de su calendario con toda la rigurosidad que exige un evento profesional es el golf y el pg tour tiene tres años con esta edición que comienza esta semana celebrándose república dominicana y bueno cdn es el partner oficial en república dominicana así que desde allá estaremos haciendo reportajes chéverísimos para todos ustedes vámonos de inmediato con enrique berardi en esta maravillosa entrevista que nos hizo a través de nuestro instagram live arroba fiores de gol quique adelante mano enrique bienvenido hermano ahora sí verdad muy bien muy bien vamos a tener una conversación con enrique este 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 tipo que me lo encontré en la vida y que me llena de orgullo conocerlo por el gran talento que ha demostrado durante tantos años y su trabajo por él vamos a hablar contigo enrique acerca de ti quién eres tus logros lo que has hecho anécdota que tenga con con jugadores que yo creo que siempre es algo que la gente quiere saber y sabemos que tú tienes siempre un contacto muy directo con con jugadores del del tour con lo que ha tenido experiencia de trabajar y hoy lo que vamos a hacer enrique como el otro día arrancamos vamos a comenzar de cero porque hay mucha gente que quizás se entre hoy nueva que no entró el otro día yo tengo una parte de utilizar por eso estamos con la misma ropa porque yo dije enrique vamos a poner la misma ropa porque como esto va para televisión lo ideal es que estemos ya podamos hacer un match con la otra parte por si acaso pasaba algo en el día de hoy tú sabes lo que producimos pero hacemos producción de televisión siempre lo estamos adelantando al hecho de que algo no se pueda hacer como tú que tomas tu fotografía temprano por eso viste sí sí bueno enrique vamos a comenzar entonces bienvenido a este live de fibra de golf y a nuestro programa de televisión enrique cuéntanos dónde naciste de dónde vienes y cómo se te metió el los anillos de la fotografía bueno yo nací en la ciudad de rosario provincia de santa fe argentina es una ciudad relativamente grande un millón y pico de habitantes con un río maravilloso majestuoso que se llama río paraná y aquí empezó todo aquí arranqué en el golf haciendo fotografía de golf yo había venido de alemania y vine con mucha incertidumbre por la fotografía empecé como esto viste empieza uno jugando y después termina amando amándolo y bueno llegué a concretar mi sueño que era trabajar y vivir de esto arranqué en el año 94 haciendo fotografía de golf hasta la fecha cómo te llegó eso cómo llegó el hecho de que pudieras en la calle que te dice mira quiere hacer una fotografía es una fotografía especializada cómo te llegó eso eso me llegó por viste por inquietud tengo un amigo que ya no lo tengo más miguel ángel costa yo trabajaba para su empresa hacía fotografía hacía publicidad con ellos todo lo que era fotografía de publicidad relevamiento de sus obras y eso un día me dice mira aquí que tenemos un asadito ahí en el club mitre de pérez vamos a hacer una fotografía del evento y bueno vamos sí dale y ahí empecé después captar la pelota era el momento ese cuando alguien le pega con el drive en ti de salida los movimientos las caras había poco para hacer sí porque el golf es algo muy estático no es como el fútbol o el rugby o otro evento que yo había hecho anteriormente pero fue la inquietud esa la pelota yo quería captar al jugador pegándole bueno ahí estuvimos varios años practicando con esto con aficionados para varios años ahora estaba un año y medio y después arranqué con el tour sudamericano sí y eso fue fue en rosario y en el abierto del litoral uno de los clubes emblemático de la zona pero a nivel nacional es es bastante grande rosario el club es un club exclusivamente de golf y ahí bueno me abrieron las puertas pepe sambruni que era su su en ese momento era su director y siempre me sentí me han hecho sentir como en casa en ese club yo arranqué en pérez me quedé en pérez varios años jugando inclusive y después me pasé ahora este último tiempo al rosario gol y ahí conocí muchísima gente y tuve la suerte de conocer al maestro de vicenzo que compartí te tengo envidia te tengo envidia la verdad es una experiencia maravillosa haberlo conocido a de vicenzo he conocido a grandes jugadores ¿me entendés? pero el maestro era ¿cómo era a nivel personal? ¿era de fácil trato? che, no, un tipo agradable, respetuoso con respuestas inteligentes y muy generoso a la hora de hacer fotografía muy generoso se brindaba muchísimo yo privado en diva, ¿verdad? te querías una foto, sencillamente te la daba y ya no, sí, nada, nada, al contrario al contrario a ver la altitud de un grande porque él es obviamente a nosotros como argentinos se nos llena la boca de orgullo cuando uno habla de Vicenzo ¿verdad? no, no, él es el maestro de Latinoamérica espérate, vamos a estar claros sí, sí es un compatriota de Daniel Cabrera que tiene dos medios pero no le dan los tobillos al de Vicenzo vamos a estar claros no, creo que Vicenzo es el jugador con más torneos ganado en Latinoamérica bueno, no hay nadie que se lo supere sí tenemos a Chichi Rodríguez en Puerto Rico que ha ganado 20 eventos creo del PJ Tour pero Vicenzo ha ganado en todo el mundo en todo el mundo y todo el mundo habla mirá, yo tuve la suerte de estar ahí en tu país y en el cine del PJ Tour y muchos maestros me hablaron de Vicenzo cuando regresemos Enrique nos habla de su experiencia con jugadores amateurs y profesionales volvemos tras la pausa Punta Cana Resort & Club celebra la tercera versión del Corales Championship el torneo oficial del PJ Tour en la República Dominicana el evento será celebrado del 21 al 27 de septiembre en Corales un impresionante campo frente al mar donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedEx Cup la última edición obtuvo excelentes críticas y fue una experiencia de golf a otro nivel con vuelos directos alrededor del mundo es el torneo más conectado adquiere tus entradas para el evento más importante del año en Punta Cana.com Bien, aquí estamos en el segundo segmento de Fiebre de Gol Primo y Quique todavía tiene mucho que contar acerca de sus grandes experiencias en el golf profesional y amateur eso es lo bueno que Enrique ha estado en los dos stage y tiene mucho que compartir con nosotros para que conozcamos cómo se hace el trabajo de un fotógrafo profesional y la exigencia que tiene que tener a la hora de tratar con profesionales su gran experiencia con jugadores famosos con los que tiene que manejar incluso su ego así que veamos qué nos dice Enrique en esta sección de este live que hiciéramos a través de nuestro Instagram arroba Fiebre de Golf con el grande del lente de América Latina en el golf Enrique Berardi Vamos a hablar vamos a separar la entrevista en lo que lo que ha pasado con tu carrera en América Latina y también en el PGA Tour has sido por eso quizás no lo hemos visto más en los últimos años Enrique porque República Dominicana ha tenido la fortuna en los últimos ocho años de que mira en el mismo 2012 cuando el TLA se convirtió en PGA Tour latinoamericano por decirlo así comenzamos nosotros ya con una parada aquí que fue la primera en Carrot te acuerdas que tú viniste después nosotros ya ya habíamos tenido tres paradas del Champions Tour como tú lo acabas de decir en Capcana impresionante pero después también un evento del PGA Tour después vinieron tres paradas del Huerta con Tour después vino también el LAC que ha venido dos veces de las seis que se ha celebrado te he visto mucho trabajando tanto con profesionales como con amateurs ¿cuál es la rutina Enrique? cuando un jugador gana porque yo la he visto pero ya me lo preguntó alguien desde Costa Rica me mandaron esa pregunta el otro día te lo tenía para decir para que tú se le expliques porque yo la he visto he estado contigo lo he visto incluso una vez te caí detrás para ver qué hacías porque yo no voy a dedicar a la fotografía porque esa no es mi fuerte aunque tengo de que buen ojo clínico para hacer buena foto pero bueno eso es a nivel pero yo quería saber y esta persona también ¿cuál es tu rutina? o sea cuando el jugador se sabe que X persona va a ganar un torneo ¿qué sucede con Enrique en los momentos previos y post del torneo? bueno ahí Enrique se vuelve loco ¿viste? ¿por qué? porque hay momentos hay momentos perdón yo debo decirlo me pasan por el live y me dicen no puedo hablar ahora sí sí son los momentos que vos ponés ponés todo tu esmero y no querés perderte nada y de pronto tenés el problema cuando tenés dos punteros cuando hay cuatro golpes de diferencias de diferencias y no no hay problema vos ya sabés que ese jugador lo tengo que seguir cuatro hoyos hasta que termina el 18 meta la pelota y levante las manos y haga esa ese como se llama ese festejo que uno siempre espera ¿no? claro a veces a veces no llega pero cuando llega tenés que estar ahí sin duda ¿sí? así que bueno eh estuve qué sé yo tantas finales estuve con tantas finales que que todas las finales son diferentes pero la rutina también va cambiando es que como yo te digo por ahí si tenés dos jugadores que están por ahí en la punta eh igualmente yo cinco ellos atrás eh en el en el catorce eh quince catorce por lo menos ya estoy trabajando a full y no me despego de ese grupo ¿me entendés? eh y ahí sigo todo todo ese grupo y por ahí te aparece un marciano por ahí atrás que te hizo seis menos y no lo viste y ahí es donde realmente te querés matar la fotografía de golf ¿en qué te enfocas? que no sea el atleta o el background eh ¿hay algún tipo de emoción que quieras destacar en un momento dado? ¿o es sencillamente tomar el éxtasis de la victoria? porque en un campo de golf el golf es tan emotivo porque es un deporte muy pensado todo el mundo piensa qué va a hacer antes de ejecutar la acción y entonces si no le sale pues obviamente sale o si sale se viene la reacción de felicidad o de tristeza ¿te enfocas en eso Luis? mira cuando hago a ver hay varias etapas en un campo de golf y más en una semana completa porque muchos fotógrafos vienen el último día o el día anterior o ya con el servicio que prestaba que prestaba el PG Tour de decir bueno vamos a Flickr y tenemos todas las imágenes alguna vez ni mandaba un fotógrafo pero el fotógrafo que está o en ese caso yo que estoy a cargo de eso los primeros días son de archivos ¿me entendés? para tener archivos imágenes cualquiera sea pero siempre siempre de mi parte de mi parte es el fondo es el jugador con buena definición buen finish y el fondo el fondo tiene que ser importante si no o por lo menos que sea un contraste que me dé la imagen que yo quiero que yo quiero ¿no? que se vea al jugador de cualquier manera y después sí después voy buscando momentos porque ya una vez cuando cuando se va acercando el final el jugador ahí se pone más tenso es donde empieza a apretar un poquito más el palo y ya se le nota en la cara la expresión y ahí trato de buscar esas imágenes que a veces a veces tenés buenas imágenes otras veces no podés obtener nada porque no hay expresión posible vienen tan concentrados que por ahí no te dan muchas cosas pero sí yo me enfoco mucho en la estética de la foto por una cuestión de que eso va a los medios y los medios perdón a los medios impresos y son los que más necesitan de la fotografía espontánea y estéticamente casi uno busca la perfección no existe pero por lo menos que aparezca que aparezca y se vea correctamente la foto pero te vuelvo a decir a medida que pasa el tiempo cuando más los días se acercan hacia la final es donde trato de buscar la cara del jugador sin perder el foco en el cuerpo en esta parte del toros una pregunta enrique te ha pasado que te encuentras con un profeta temperamental de estos de mal genio de estos que son que tienen quizá un ego de diva de que no de que las cosas se hacen como yo las digo hay de todo verdad y yo lo he visto también he visto he tratado de entrevistar gente para que sepas por ejemplo en mi experiencia enrique te voy a hablar por mí yo he entrevistado gente que en mi vida pensé que iban a ser tan fáciles sin embargo otros que entiendo que son incluso de mi habla latinoamericanos cuando le voy a hacer el approach se comportan diferente y el tipo ha ganado clasificó este año el PGA Tour y luego se fue sin embargo tiene más ego que cualquiera que tiene 10, 12 años sembrado en el Tour y que es una verdadera figura ¿te ha pasado eso? no no el tipo más difícil que puedo haber tratado yo es compatriota mía y es archiconocido que es Cabrera Cabrera un carácter fuerte pero a la hora de hacer fotografía obviamente te apuran vamos vamos que me quiero ir claro la mayoría están cansados hay que entenderlo están horas horas en tensión y el Pato ha tenido siempre la gentileza de ayudarme ¿no? sé hasta dónde puedo tirar la soga para que no se arme ahí un roce ¿no? pero ya está a la altura de los años como tantos años le ha sacado a jugadores que ya archiconocidos que son como amigos ¿viste? entonces te regalan la foto te ayudan no, no, no no he tenido así un contraste fuerte de carácter ¿no? bueno porque yo también tengo carácter fuerte y obviamente quiero imponer no imponer sino decir bueno esto es lo que necesito para que vos te veas bien porque en realidad mi función es esa que el jugador sobresalga que se vea su sponsor se vea y eso al tratarlo a ver yo tengo un trato muy especial con el jugador creo que sin ellos no insistimos entonces yo puedo ser un gran fotógrafo o el más común de todos o lo que fue pero sin sin ese personaje que tengo ahí adelante yo no existo exacto y se merece se merecen todos los jugadores se merecen el buen trato tanto aficionados como profesionales el aficionado es temeroso hay tipos muy tímidos pero sin embargo a la hora de posar y de estar te ayudan y está aquí en eso sí al regreso Kike tiene mucho que decir acerca de sus experiencias en el LAC y el Puerto Rico Open tras la pausa mucho más en Fiebre de Golf Premium no se muevan Punta Cana Resort & Club celebra la tercera versión del Corales Championship el torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana el evento será celebrado del 21 al 27 de septiembre en Corales un impresionante campo frente al mar donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedEx Cup la última edición obtuvo excelentes críticas y fue una experiencia de golf a otro nivel con vuelos directos alrededor del mundo es el torneo más conectado adquiere tus entradas para el evento para el evento más importante del año en Punta Cana punto com bien aquí estamos en el segmento final de Fiebre de Golf Premium con Enrique que tiene muchas cosas que decir acerca de lo que le ha pasado esa gran experiencia que ha sido estar en todos los LACs y naturalmente en todos los eventos principales del PGA Tour latinoamericano y también del PGA Tour como es el Puerto Rico Open que tiene muchos años que bueno tiene muchos años trabajando y ahorita hablamos un ratito del LAC vamos a hablar de dos eventos que yo sé que usted ha tenido mucha participación que son el LAC y el Puerto Rico Open pero vamos a hablar primero del LAC el LAC comenzó en el año 2015 en tu país en tu LAC en tu LAC creo que es un gran privilegio para los que hemos tenido ese gran chance de poder ver la gran evolución que ha tenido el golf latinoamericano a nivel amateur yo creo que ha sido un gran paso ¿qué opinión te merece no solamente el LAC sino el avance del golf amateur en los últimos años en América Latina? Es extraordinario darle la posibilidad a todos porque el LAC es un es como el Master de Augusta o el Open británico o el Open y US Open es una monstruosidad darle a ver la organización que tiene el LAC yo no la había visto nunca solamente en los medios en los players perdón exactamente esas palabras un señor cuando lo definí después otra cosa no se me ocurre desde 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 prensa desde prensa a pasando a la colocación de los carteles de la publicidad de la publicidad de la estática todo tiene que ser perfecto no hay errores ahí no hay errores son sumamente exigentes pero de una manera que verdaderamente te da placer trabajar con ellos porque comparten con vos tu idea si a mí se me ocurre algo ellos están siempre ahí para apoyarte ¿no? ellos están siempre apoyándote siempre 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 lo que yo a ver la relación que yo tengo con la gente de 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 Augusta de de principalmente la organización en sí toda no voy a poner nombre lo global del LAC es maravilloso la organización es perfecta no hay no hay detalle aparte escúchame te llevan a los mejores hoteles a los profesionales a los jugadores van a los mejores hoteles tienen la mejor cobertura tienen pasaje de avión tienen comida todo el día la pasan divino porque entrevistas esa sala de prensa que la ves solamente en el player son es algo maravilloso maravilloso yo siempre he dicho que el LAC quizás quizás es el turning point para el golf amateur en América Latina nosotros tenemos cuando yo fui la primera vez Enrique que fui a Pilar yo me dije wow todo esto lo están haciendo las tres instituciones más grandes del mundo entre las dos verdad y un club que es el club quizás el club más importante de golf de Estados Unidos que es Augusta National pero ahora hacer un evento para muchachos que que gane que se fue pues se vaya un tosti contra Matías que tenían 19 y 17 años en ese momento y después entonces tú ver que triunfie aquí un muchacho de 16 años el año próximo que fue que fue Paul entonces yo yo ver toda esa estructura que tú acabas de señalar siempre me he dicho que eso lo que hace que prepara también mentalmente a los muchachos porque cuando un muchacho termina una ronda que hace tres días estaba como le dicen ustedes un pendejo que andaba caminando en el club y ese ahora está en una en una en una sala de prensa con con Martin Slumberg haciéndole una entrevista verdad o o una Nora Venturera traduciéndole o sea cuando tú ves eso tú dices wow esto es grandes ligas es que es grandes ligas es una gran liga yo te digo a ver me sorprende todo pero lo que más me sorprende es prensa gracias a Dios porque ahí trabajamos sí no me sorprende prensa no prensa bueno poner a Nora ahí enfrente se te llena aparte vamos a hablar argentino viste Nora argentina querida una gran amiga trabajando ahí con Diego con 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 Diner con con Pablo con Pablo Virasoro Marco Virasoro Tutti Aleman trabajando ahora a full siempre 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 vos fíjate este detalle a mí me encanta el jugador es la estrella y a él le dan todo ese cariño ese mimo que necesita para ser un grande y de ahí el que no sabe aprovechar la oportunidad porque verdaderamente Abelito por ejemplo Abelito Gallegos ahora ha hecho una final maravillosa ha terminado como en los días un tipo que verdaderamente te lo quería comer a beso porque aparte es un grandote chico con todo un futuro por delante y lo están como adotrinando para que sea un grande vos fíjate haciendo todo lo que es prensa el volumen a ver el cinema más lejos Gallegos me decía no puedo creer esto con tanta tanta gente mira todos los que te entrevistan todos los que charlan con vos y vienen ahí la atención es maravilloso sí le voy a disfrutar porque esto es único mucho que bien Enrique ¿qué recuerdos tienes del Puerto Rico Open? estuviste allí desde muchos años trabajando en Puerto Rico Open y es aquí de este país que también te agradece mucho y te quiere Enrique tú sabes que tú eres en este país sí yo a ver Puerto Rico Open Puerto Rico es un amor inmenso que tengo con Puerto Rico ¿cómo te podría explicar? me dan abierto las puertas como en República Dominicana yo en República Dominicana y en Puerto Rico tengo hermanos tengo amigos tengo gente que quiero muchísimo y que a ver en Puerto Rico Open con Carlos hemos compartido un montón un montón de torneos vos te imaginás que Puerto Rico Open está ahí Puerto Rico perdón está a 40 minutos de República Dominicana y exacto sí y y y lo que amo yo de Puerto Rico y de República Dominicana es la gente la gente gracias hermano no 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 a ver encuentro gente maravillosa yo en Puerto Rico tengo un gran hermano que es Sajo Ruiz ah claro Sajo muy conocido es un el hombre duro de las publicitarias yo Sajo con Sajo tengo una relación de hermano verdaderamente y amigo mío también es un tipo extraordinario Sidney Wolf un dirigente espectacular Sidney me ha abierto las puertas de una manera increíble y y tengo a Julito Soto también un gran amigo tengo un montón de fotógrafos amigos y bueno te puedo decir amigos son amigos porque yo me sigo comunicando con ellos hace mucho que yo en el en los 1016 dejé de ir a Puerto Rico pero pero estuve casi creo que fueron 9 años y Puerto Rico Puerto Rico fue siempre siempre un gran aliado mío y me ha me ha abierto las puertas de par en par como como en República Dominicana de que yo voy a República Dominicana eh lo único que puedo decir es felicidad porque bueno también sí sí a ver pero ¿quién no quiere ir a República Dominicana? tiene todo tiene todo República Dominicana tiene unos campos maravillosos en unos días anuncio vamos a tener una rueda de prensa precisamente con nuestro amigo de Casa del Campo voy a hacer un gran evento en noviembre allí así que en breve lo estaremos anunciando ya te mandaré los detalles va genial ya te mandaré los detalles y acá se van a notar mucho a pesar de que está difícil ahora para viajar y eso me dicen que allá estamos complicados sí nosotros sí estamos complicados estamos complicados gracias a los que han entrado en esta misión y debo recordarles como siempre a la gente que nuestro programa se repite luego de la salida en Prime Time cada domingo a las 8 de la noche por CDN pues se repite cinco veces más durante la semana por mi canal que es CDN Deportes a nivel nacional recuerden que pueden tener también contacto diario con nosotros a través de nuestras redes sociales ahí la tienen en pantalla y también que pueden tener ese acercamiento a través de nuestra página a la página oficial del Golf de República Dominicana que es www.fiebredegol.com y naturalmente cada miércoles a través del Listing Diario el más antiguo de los periodistas dominicanos más de 100 años haciendo noticias en este caso una página completita dedicada al Golf enrique gracias nos vemos a la próxima recuerda siempre mantener la cámara en el ferro bueno hermano muchísimas gracias y saludos a todos mis amigos en República Dominicana y de Puerto Rico ahí que estaba viendo de Colombia de tantos lugares que uno ha hecho tantas amistades y bueno vos sabes el cariño que te tengo y te agradezco por esta entrevista ¿sí? gracias hermano hasta la próxima amigos cuídense mucho y recuerden como siempre les digo manténgan la bola en el ferro bye bye PUSH 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 PUSH